Hoy cumplimos casi un año, cuando fui a pedir tu mano, le dijimos a tus padres que queríamos casarnos. Tal vez no tenía nada, era pobre y sin riqueza, pero duro trabajaba, para hacerte mi princesa. Ahora que te llaman ya señora, en tu mano aquel anillo con tu nombre y con el mío. Señora, si la dicha se demora, algún día, alguna hora, una luz no llegará señora. Ah, con todo el sentimiento compadre, Adel Sandoval, así es compadre Juan Manuel Morales y su grupo, Los Inconfundibles. Hoy tu cuerpo no es el mismo, lleva dentro una esperanza. Ahora que te llaman ya señora, en tu mano aquel anillo, con tu nombre y con el mío. Señor, señora, si la dicha se demora, algún día, alguna hora, una luz no llegará señora. Ahora que te llaman ya señora, en tu mano aquel anillo, con tu nombre y con el mío. Señor, señora, si la dicha se demora, algún día, alguna hora, una luz no llegará señora. Ahora que te llaman ya señora, en tu mano aquel anillo, con tu nombre y con el mío. Señor, señora, si la dicha se demora, algún día, alguna hora, una luz no llegará señora. Señor, señora, si la dicha se demora, algún día, alguna hora, una luz no llegará señora.